El partido más antiguo que hay en la Argentina, su fundación fue en 1891, justamente un día como hoy, y nace por una necesidad, un reclamo, que se estaba viviendo en el momento, ya sea fue una crisis financiera, que desató al pueblo, y entendió que, bueno, en este caso, su fundador, Leandro N. Allen, que el radicalismo era la causa de los poseídos. Ese fue el punto culminante como para que se creara el partido radical. Bien. Ya más, yendo aquí a la actualidad, ¿cómo evalúa el desempeño de este partido, tanto a nivel nacional, provincial y local? Actualmente, en este caso, bueno, estamos integrando la alianza con PRO, en este caso, Cambiemos. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con las listas de legisladores nacionales, los postulantes en este caso, más precisamente en Córdoba, que ya está decidido quiénes son, que la van a integrar parte del radicalismo. Hoy en día, ¿cuántos adeptos tiene el partido radical aquí en la ciudad de Marcos Juárez? Entiéndase como aquellas personas que participan de las reuniones y demás. En las reuniones yo lo tomo como activos y pasivos, si bien todos son radicales, en el momento en que uno los precisa, ellos están. A su vez, organizamos cenas, encuentros, que, bueno, se reúne una cantidad mínima siempre de 100 personas, ya sea para la cena. Lo que sí en el partido, sabemos, está entre 25 personas, 30 que concurren a las reuniones los días miércoles a las 20 y 30 horas. ¿Qué es lo que encanta del partido radical a los jóvenes y aquellas personas adultas que se suman a él? Bueno, sus principios, justamente, buscar una igualdad social, una justicia también, igualdad social en el sentido de posibilidades para todos. Bueno, los jóvenes también están entusiasmados más en este momento en lo que es respecto a las tareas solidarias, que justamente hace a la formación del día de mañana del político futuro, por una cuestión de que la solidaridad siga atender a los problemas de la gente, a la sociedad, de la sociedad.